Y bueno, ya queda claro que no va a cambiar en cuanto al tema del 9, pero es que Jefferson Duque ya va a completar 500 minutos sin anotar un gol. El último fue frente a América de Cali de tiro penal. No sé si por la participación que tuvo Roger y Blanco en el segundo gol, le podría merecer una titularidad en el siguiente partido. Gracias. Por eso Darío, buenas noches. Yo acá tengo que pensar para el sábado. Este partido ya nos da enseñanzas, vamos a tratar de mejorar muchas cosas y pensar en la alineación. Porque ya tengo que pensar si juego con dos volantes de marca o juego con uno o juego con otro 9. No sé, no sé. Voy a mirar o meter a rifle. Entonces tengo que pensarlo ahora. Pero bueno, sigamos en la lucha y voy a seguir trabajando para mejorar eso adelante.